¿Por qué ha descubierto? El periodista César Hilderán revela el plan siniestro que tiene Rafael López Aliaga para la Municipalidad de Lima. ¿Qué ha sucedido? Escuchemos a César Hilderán. Lo que va a cambiar es notoriamente la agresividad de la oposición en relación a Castillo. Ya lo dijo Rafael López Aliaga, acaba de decir, lo ha dicho en vivo y en directo, él no se va a reunir con Castillo. Él pide además que Castillo se vaya de una vez como alcalde de Lima, ya como autoridad. A Castillo se le viene entonces una época de mayor confrontación y, por supuesto, a la ciudad, se le viene a la ciudad y al país una época de aún mayor tensión política, si es que cabe. Y el Perú es una rica granja. Una granja donde la gente, a nivel empresarial, puede no pagar impuestos y deberlos eternamente y puede hacerse de monopolios viales eternamente y puede hacer de Machu Picchu una mina personal. ¿Verdad, señor López Aliaga? Como usted. Es el señor López Aliaga, alcalde de Lima, que él no va a postular a la presidencia, que no le hablen del asunto, no le crea una sola palabra. Evidentemente, esta es la antesala a una postulación para las próximas elecciones, que no se sabe cuándo será. De repente serán prematuras.